Hola que tal fitnesspreneurs, en este video te voy a enseñar cuanto cobrar por tus menciones en redes sociales si es que alguna compañía o empresa se acerca contigo para hacerlo y además que tengas mucho cuidado cuando lo hagas Este video nace porque recientemente me llego un correo electrónico en el cual me ofrecían pagarme por hacer menciones de un producto de un VPN en mis redes sociales y nunca esta de mas que una empresa, producto o servicio se acerque con nosotros y nos diga, hey yo quiero que tu menciones mi producto y así que, ¿cuánto me cobras? y pues bueno, a mi se me hizo muy atractivo y empecé a investigar y encontré unas formulitas como para saber cuánto cobrar no estoy diciendo que es lo mejor del mundo, pero tal vez te pueda servir como guía lo primero que necesitas ver es en AdSense cuánto estás recibiendo mensualmente por tus pagos es decir, si estás recibiendo 1200 pesos cada 3 meses estás recibiendo más o menos 400 pesos al mes se dice que una estrategia es cobrar entre 3 y 5 veces eso que estás recibiendo por una mención si te lo quieren pagar, ¡qué bueno! si te quieren regatear, ese te da un buen punto de partida como para empezar el regateo y en el caso que nunca hayas recibido un pago por AdSense lo que yo te recomendaría es que empieces con una tarifa de 100 dólares y a partir de ahí se empieza la negociación ahora, también hay una estrategia en la cual le podrías ofrecer a esta persona no solamente una sola mención sino le podrías ofrecer 12 menciones durante todo el año y de esa manera ofrecer un descuento por el número de menciones es decir, que si le ibas a cobrar 150 dólares por una sola mención tal vez le podrías cobrar 1200 dólares por 12 menciones durante todo el año chicle y pega pero ten mucho cuidado porque te voy a decir lo que me sucedió recientemente yo recibí un correo electrónico el cual dije mmm, está interesante, vamos a ver de qué se trata fue este exactamente dice, buenos días, soy el manager de XBPN nuestra compañía está interesada en cooperar contigo exactamente comprarte un anuncio en tu canal de YouTube usted necesita hacer solamente un pequeño video de 30 segundos donde va a demostrar nuestro sitio hablar de nuestro servicio y luego enseñar también nuestra aplicación y todas las funciones y ver qué fácil es usarla después de crear este boceto usted no los va a mandar y entonces hasta ese momento todo va a estar muy bien posteriormente le vamos a enviar su pago y entonces va usted a poder sacar este video dentro de sus redes sociales para que sea nuestro anuncio si está interesado por favor contáctenos en el Whatsapp y ahí está el número saludos del equipo de XBPN yo dije, wow, qué interesante pues sí, seis mil seguidores está interesante, vamos a hacerlo entonces ya contacto a esta persona por Whatsapp y esta es nuestra plática por Whatsapp le digo, hola Ana, buenos días porque yo había visto que su número de teléfono era de España entonces ya me contesta, hola otra vez primero que todo, este es nuestro website y me lo manda XBPN, bla, bla, bla por favor, chécalo y después te podemos dar cualquier información que tú necesites por favor, dinos qué precio quieres por 30 segundos de publicidad en tu canal y si estás interesado en esta oferta muchas gracias por su atención y bueno, entonces yo le mando que, pues bueno que vi su website y pues entonces ya posteriormente yo le digo bueno, hola, ya vi su website pues mi tarifa es de 150 dólares por una sola vez pero si gusta le puedo cobrar 65 dólares por mención y lo hacemos 12 veces en el año y además un año de su servicio totalmente gratuito y bueno, pasaron los días y ya me contestaron así directo te queremos comprar un solo anuncio de 150 dólares eso es muy bueno para nosotros qué tipo de pago a ti te hace más fácil yo le dije, bueno, WISE me gusta WISE, WISE es muy útil entonces me dicen, muy bien, esto está excelente por favor, dinos cuando estés en tu PC o en tu laptop para decirte las instrucciones para que veas los videos demos de lo que tienes que hacer para que estés preparado yo, sí, ya estoy en la computadora muy bien, ahora lo que tienes que hacer es bajar este archivo que ya tiene todo el material de la promoción abres el archivo Promo Video y extraes los documentos que dice Promo Video a cualquier parte de tu computadora donde tú quieras mira los dos videos de promoción y escoge el que sea correcto para ti y incluso hay un password para extraer los folders que es de 123 y me manda el archivo y ya lo vio y digo, ups ¿por qué? porque es un video rar primero, o sea, es un video compreso y aparte si se fijan aquí está y dice que solamente pesa 567 kilobytes es decir, que ahí adentro no hay un video o sea, un video no pesa tan poquito eso es muchísimo menos que un kilobyte entonces, y aparte de eso, no hay necesidad de recibir estos videos en un video compreso cuando tenemos tantas plataformas como YouTube entonces inmediatamente ya se me hizo extremadamente sospechoso y le dije, bueno, no tiene estos videos en otra plataforma como YouTube y me dice, no, estos son los tipos de videos que tenemos para todos nuestros anunciantes y es un archivo winrar con solo videos de mp4 si tienes algún problema con la instalación o alguna otra pregunta escríbeme inmediatamente y te voy a contestar tan pronto sea posible y ya entonces le contesto ¿sabes qué? no me siento confortable o a gusto abriendo este tipo de archivos en mi computadora y por último me dice, fíjate, fíjate ya entonces cómo empieza a cambiar la manera de hablar de esta persona y se vuelve muy impropio, muy igualado y además hasta cierto punto grosero dice, es un archivo hombre o sea, it's an archive man entonces no es una manera de hablarle a un cliente o a alguien con la que estás interesado hacer negocios puedes fijar incluso en Google qué es eso pero ya está incluso usando un signo de admiración entonces te digo, su manera de escribir ya se empieza a volver ruda esto no puede dañar a tu computadora y claro que sí, un archivo RAR y sobre todo de este tamaño y quién sabe quién me mandó ya ni siquiera lo abrí, ya ni siquiera lo descargué un archivo así, lo que puede suceder dentro de tu computadora es que te mete un virus el cual va a empezar a identificar a dónde te metes incluso puede captar todas tus contraseñas y te podría estar haciendo algún tipo de fraude bancario o a cualquier lugar que te metas y te puede hacer mucho, mucho, mucho daño este tipo de archivos o te puedo mandar videos de otros youtubers con sus videos para que veas cómo ellos confiaron en nosotros y eso para mí no significa nada porque aunque ellos hayan confiado y le hayan mandado los videos no quiere decir que haya sido algo real sino que simplemente obtuvieron el video cayeron y pues ni modo entonces dije, no gracias en ese momento lo bloqueé lo reporté con Whatsapp también incluso me regresé y me fui a mi correo electrónico vamos a verlo no te lo había mostrado totalmente el correo para que no vieras cuál era el desenlace de esta historia pero efectivamente algo que no me cuadró desde el principio después con el proceso dije, esto no tiene lógica que era por ejemplo que la persona que me escribía era Ann Ross y que su correo era Oberdi Jacobo ok, entonces no coincide en el nombre con el correo 1 y segundo, ¿qué es eso de post.cz? pero dije, bueno, vamos a ver vamos a ver si esto en realidad tiene algo y además o sea, su correo debería determinar con algo del servicio que me están ofreciendo o sea, debería de ser un arroba xvpn.com algo así pero no entonces ahí es donde empiezas tú es donde yo te digo que empieces a sospechar totalmente desde quién te está mandando el mensaje y ya por último como dato adicional pues obviamente que el número sea de España que no te hablen en español pero bueno dices, bueno, tal vez en fin entonces espero que este ejemplo sea muy útil para ti para, primero que todo cuando alguien te ofrezca un anuncio desconfíes ten mucha desconfianza porque actualmente está sucediendo este tipo de casos que se llama phishing en el cual se hacen pasar por otra compañía cuando ves que tienen unas intenciones de realmente hacerte daño de a lo mejor sacarte dinero de tus cuentas bancarias de ver tus passwords en fin uno que sabe entonces ten mucho cuidado no dejes que tu ego te gane y sobre todo desconfía al principio busca pruebas busca señales busca algo que realmente sea que te pueda dar confianza que esto va a ser realmente óptimo para ti entonces investiga 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 antes de tomar este tipo de decisiones pues bueno espero que este video te haya sido de mucha utilidad sígueme en este canal sígueme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video